yo quiero destacar que dentro del delito aparte del terrorismo y de la asociación para delinquir etcétera el homicidio es una modalidad de extorsión esta persona estas bandas buscan extorsionar a todos los comercios habidos y por haber en este caso de maracaibo y otras zonas suliana de que cobrarles vacunas mensuales de 20 a 30 mil dólares inclusive moneda extranjera tienen para eso sus enlaces y quienes no se atrevan o osen no pagarle esa extorsión vean ustedes entonces van y atentan contra la vida de las personas que esos establecimientos que no han querido sus dueños prestarse a la extorsión causar el daño que hemos podido observar en los últimos por lo tanto es una modalidad de extorsión si nos ponemos a ver en el delito como tal lo que lo impulsa no una modalidad de extorsión ejecutada por terroristas entonces estas bandas de extorsión que han venido cobrando estas llamadas vacunas realizando ataques armados ya tenemos detenido y pudiéramos decir estamos en proceso de desmantelar esas bandas delictivas quiero destacar que con respecto a esta banda de extorsión que se dio técnicamente se denominan pero es decir grupos estructurados de delincuencia organizada el ministerio público junto a los cuerpos policiales han desarrollado un sostenido trabajo de persecución y de represión hasta la fecha se han detenido 188 integrantes de un total de 13 de estos grupos de delincuencia organizada entre ellos destacan miembros del tren de aragua que están detenidos la banda del coqui la banda del huilexis la banda del picur entre otras se han librado 315 órdenes de aprehensión en contra de esta banda conocida como grupo estructurado delincuencia organizada se han solicitado 250 alerta roja de interpol y han sido condenados 79 de estos asesinos la iguana punto tv la verdad hecha tendencia